Agustín Ausmendi, atacante de Mutagua, ¿qué tal, cómo se siente luego de que le quitaron una victoria al final 3x3 en el Olímpico en un gran partido, Agustín, donde usted marcó gol? Sí, triste, la verdad que es muy triste, creo que merecimos llevarme el triunfo, hicimos los méritos necesarios por este fútbol y así se dio. ¿Importante que lleva dos goles seguidos? Sí, sí, por donde es altero siempre es lindo compartir, pero bueno, me gustaría que el equipo gane, eso es lo que buscamos todos para la próxima. ¿Es mucha la presión que tienen, Ausmendi? No, presión no, responsabilidad, responsabilidad de llevar este escudo, responsabilidad de llevarlo a los más altos, una institución grandísima y bueno, esperemos poder hacerlo mejor la próxima. Empezaron perdiendo, remontaron y al final de cuentas ya sobre el final desempatan ustedes un juego abierto. Sí, una lástima, una lástima que se haya dado así, creo que como dije antes, merecimos ganar, pero bueno, para la próxima esperemos poder hacerlo mejor. Ausmendi, ¿hay apoyo total para Nimrod Medina? Sí, sí, claro, nuestra parte del apoyo total, pero bueno, son temas que no nos competen a nosotros, pero el apoyo sí, obviamente, es total. Le pregunto esto porque se habla de que podría venir un sustituto y lógicamente que ustedes lo apoyan a él, ¿verdad? Sí, no, nosotros estamos con el apoyo total hacia él y no sé nada de lo que usted está diciendo, la verdad, pero nada, a seguir. ¿El equipo hay tranquilidad en el camerino? Porque lo que pasó en la Copa Centroamericana es nada más una caída y falta mucho por hacer. Sí, fue un golpe muy duro, fue un golpe duro, la verdad que haber que nos hayan hecho cinco goles es muy duro, es más una institución tan grande como Motagua. Hoy queríamos cambiar la cara, queríamos ganar, no sé cómo. En parte hoy descargaron esa gran responsabilidad porque estuvieron muy cerca de los tres puntos, don Bendy. No, una institución como Motagua siempre tiene que conseguir los tres puntos, la responsabilidad de conseguir los tres puntos no se nos dio, bueno, a seguir para la próxima. ¿Siente usted que el equipo va a mejorar? Sí, sí, creo que sí, creo que debemos mejorar y que vamos a mejorar. ¿Ya usted con dos goles ahorita en el campeonato ya libera un poco de presión también? No, presión nunca tuve, la verdad que nunca tuve, sí la responsabilidad de llevar estos colores de la mejor manera, pero bueno, a seguir para la próxima. ¿Qué le puede decir a la afición de Motagua que siempre está pendiente de ustedes en todo momento? No, agradecido, agradecido por todas las palabras, por todo el apoyo que nos dan siempre. Bueno, decirle que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a dar la cara y vamos a estar a lo mejor. Bueno, gracias a usted nuevamente, argentino del Club Motagua, atendiéndonos en las redes sociales de un servidor, Américo Navarrete.